Música 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 Bienvenidos a este su canal, Dragon Drado Games Y en esta edición tenemos El segundo Colossus Empezando desde el castillo Necesitamos irnos para atrás A este puente largo de piedra Y vamos a doblar Hacia la derecha, hacia abajo Recuerden que si ustedes levantan la espada Con la luz del sol van a observar Un rayo que los va a guiar Hacia el coloso A veces es difícil Intentar llegar porque A veces hay laberintos entre las montañas Que son un poco confusos Pero en general es fácil llegar A los enemigos, este segundo coloso Es muy importante Van a ver que Hay una explanada muy grande aquí abajo en el río Y es uno de los colosos Más grandes Pero a la vez Es de los más fáciles de derrotar Ya que es un poco torpe Y lento Pero ahorita vamos a ver Que tal Vamos a disfrutar estas escenas La verdad es que Las gráficas son increíbles No me canso de jugar este juego Y más con esta nueva versión Que Pues tiene unos gráficos asombrosos La verdad es que la remasterización Vale mucho la pena Miren nada más que escenarios Dios mío Este juego es excelente Ojalá que hagan una secuela de él Pues ya vamos llegando Aquí a estos pilares De abajo del puente Van a encontrar esta pared grande Lo único que tienen que hacer Para que el coloso salga Es acercarse a ella Y vamos a ver La animación de entrada Y aquí aparece Este enorme coloso Que tiene una forma de De toro La verdad es que No se puede escalar en él La única manera De poder subir Es agarrando Algunos de los pelitos Que tienen a los lados De las piernas Pero No hay manera de subir Lo que tenemos que hacer Es hacerlo enojar Si se fijan Tiene los ojos azules Hay que ponerse frente de él Empezarlo a molestar Con el arco Y hacerlo enojar Luego pone los ojos rojos Tenemos que tener Muy buena puntería Y tratar de darle En las palmas Fíjense como abajo de las patas Tienen esos Cristales verdes Ahí es donde tenemos que darle Nada más que tenemos que tener Mucho cuidado Porque si te aplasta Con un solo golpe Te mata Pero Lo que hay que hacer Es hacerlo enojar Y hacer que se acerque Y ahorita En este primer ataque Que hice Tuve muy mala puntería A la primera Pero si Si logramos tumbar Rápidamente Vamos a tratar de atinarle Y ahorita va a empezar A molestarse No se le disparan A la cara Hay que tratar de darle Justo abajo Vamos a ver si le damos Ahí está Ahí está Dobló la pata Y justo cuando la dobla Nos va a dar la oportunidad De acercarnos A su codo Que aquí es donde están Todos los pelos Y los podemos tomar Esto es un poco diferente A la versión A la versión primera Porque si ha habido Algunos ligeros cambios En el comportamiento De los colosos Y lo del mercado Pero en esencia Sigue siendo Más o menos lo mismo Aquí lo padre es El detalle Tan Tan padre Que tienen Todos los efectos Miren como se ve El cabello El movimiento Los músculos El polvo Excelente Ya estando en estas plataformas Lo que hay que hacer Es seguir escalando Hasta buscar Esta parte de atrás Donde ya nos permite Subirnos A la parte central Del lomo Acuérdense Que tienen un tiempo Limitado Para Estar escalando Si se va haciendo Más pequeño El círculo amarillo Que está a su derecha Y desaparece Van a perder la fuerza Y automáticamente Se van a caer Entonces Hay que tratar De descansar Para Poder Este Recargar Esta habilidad De aguantar Obviamente Entre más titanes Vayamos matando Más grande Se va a hacer el círculo Y más tiempo Vamos a aguantar Una vez estando En la cabeza No queda otra más Que Sostenernos de sus cabellos Y Lavarle la espalda En múltiples ocasiones Recuerden que Nunca suelten el botón Porque él va a empezar A hacer movimientos Rápidos Para tratar de Sacudirnos Si no estamos agarrados Vamos a salir volando Y vamos a tener que repetir El proceso Para volver a subir Y poderlo eliminar Aquí ya vemos Como vamos Subiendo Ya la vida Ya va casi a la mitad Depende de la dificultad Que lo estén jugando Incluso pueden hasta Cambiar de lugar Los puntos De daño Aquí ya nos desactivaron El de la cabeza Y hay que ir A buscarlo A la parte posterior Hay que tener mucho cuidado De no caerse Y hay que buscarlo También pueden utilizar La espada Si ustedes apuntan La espada hacia el cielo Con los rayos de luz Pueden observar Les indica Más o menos A qué altura Del enemigo Está la La marca Pero generalmente Yo siempre me acuerdo Que estaba por atrás Y ahí está En algunos niveles De dificultad La pueden cambiar Incluso ponerla A los costados Pero si ya depende Del nivel de dificultad Que estén jugando Hay que encontrar El punto exacto Y darle Los últimos golpes Pues bien Ya estamos A punto de derrotar A este titán Ahí está Vamos a ver rápidamente La animación Cuando cae Y cuando recibimos Parte de su poder Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Vamos a seguir haciendo La serie Voy a subir un video Por cada titán Para que no sea tan largo Para que puedan ver Este Los que no conocen El juego De que se trata Hiciéndolo en jugado Los recomiendo mucho Y más esta edición Remasterizada Que vale mucho Yo les mando Un fuerte abrazo Y nos estaremos viendo En siguientes ediciones Vamos ¡Gracias!